¿Se murió Hernán Hernández? ¿Sí? ¿Lo están sufriendo o qué onda? A ver cómo está su pedo. No, no sé. No, apenas tengo ese dato. Por ejemplo, un Sergio Facheli, güey. En la masa muy poco, pues casi... Nomás los que somos contemporáneos saben eso. Un Sergio Facheli. Este, ahorita me preguntabas por un Flavio. Ese ya fue noventero, güey. Yo pensé que me decías del comediante Flavio, güey. No, Flavio César. Flavio César, que era hermano. De Alan, el de Magneto. De Alan, el de Magneto, güey. Pero todo ese tipo de... De artistas como Sergio Facheli, Oscar Atié, Sergio Dalma. Oye. Todos fueron debut y despedida. Debut y uno o dos éxitos y ya. Este, Oscar Atié, era el que le reportó a los despedidos a Erika Buenino. Se llamaba también Sabú, que fue el caso de... Sabú. De esta, la de Una Dormida. ¿Vale? Todos prefieren la José José. Ah. Pero sí, también los esos. Sí, en ciertas canciones. De Alquí, Ser Mi Amante. En otras dos. ¿Y el de Ángel? Y él tiene un bocerrón, pero... Sí. Bueno, ya llegamos aquí al despreciado. ¿Qué onda, mi Rambo? ¿Qué es el o qué? Pues de DR. Sí. Vamos a un videíto. ¿De quién te parece? ¿De quién? Vamos a un videíto. Cuando Raúl Velasco manda la chingada al buen zorro o qué onda. ¿Quieres ver ese? A ver, ese, ese. Ese está bueno. Porque así lo manda... Lo manda Gacho. Le dice que pinche vestuario y eso, qué onda. A veces me dice que... No, aparte no sabía cantar. No, 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 no. Por eso. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos de los que entraron ahí sabían cantar? Por eso te digo que el señor es delitista. El señor es delitista. Y bueno. Vamos a... Ya llegamos aquí con el buen Mario Tacos, el despreciado. Y seguimos con más de esta producción. Sobre como esta. Vamos. Vamos. Mi opinión de zorro, se las voy a decir. Porque no puedo aguantarme las ganas. Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, que es muy afectado y demasiado sofisticado. Y yo no le considero por venir dentro de este negocio. No sé si es lo cierto o no. Perdónenme por decirlo, pero... Pues creo que no puedo darle al público gato por liebre, no puedo vender o proponer a alguien en el que... Si le estoy diciendo que es muy bueno, es porque creo que es muy bueno. Si no pienso que es muy bueno, también lo tengo que decir, porque de lo contrario, el día que ustedes ya no crean en lo que uno dice, pues ese día, ustedes y nosotros vamos a tener mucho que perder. Gracias. Gracias.